Se sirve para migrañas, estrés... Sí, es verdad que es buenísimo, vale la pena. ¿Qué es el libro de Cristero? ¿Qué es el libro de Cristero? Estoy haciendo un video en vivo para que la gente vea. ¿Usted me puede decir así que...? Sí, contiene más de 400 páginas. Más de 400 fotografías. 130 copias de documentos originales. ¿Ya te lo trajiste a mi papá? Sí, me llevo a casa. ¿Vas a salir gracias, eh? Vengo y vengo y marco lo que hay. ¡Qué pena! Yo he buscado porque estaba en la cabana. 130 copias de documentos originales, narraciones, manuscritos y fotografías inéditas. De puro revolucionario. Puro Cristero. Es... Es quinta edición. Nosotros hemos terminado. Eh... El primero salió, sí. Sí salió. San Miguel del Alto entre dos juegos. Y este lo saqué de la Cristero entre dos juegos. Lo único que le cambió fue la portada. Y el título. El contenido es el mismo. Igual que bueno. Por eso se ha estado vendiendo. No más que yo, para engañar a la gente. Llegan y ven uno igualito a este. Dicen, no, ese ya lo tengo. Déjame, llevo este otro. Se lo llevan y le sale el mismo. Dicen, oye, ya. No es para regalar. Es la ventaja. Ahí escógele. Ahora, ¿quieres darle un ojeado o te lo muestro así? Mejor para otra vez que venga con más tiempo. Me guste. Ya, yo creo que aquí ya voy a venir. Este está bien bueno, este librer. Aquí voy a venir, yo creo que hasta el otro año ya. Aquí a la plaza. Y que me voy a ensombracir con el que ponga la plata a vender allá. Deja ir al coger la vuelta al otro. ¿Cuánto tiene? ¿Qué precio tiene este libro? $3,50. Está muy grande. Ah, entonces ya no va a estar aquí hasta el otro año. Hasta el otro año. Esto me voy a vender. No, yo sí debería, debería de llevárselo él. Porque sí está bien bueno, eh. Igualmente que yo lo llevo, eh. Me voy a vender a... 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 uno a Ian Meyer, igualito a este. Me regalé uno igual y él me regresó uno en inglés y dice, ve, ve que están casi iguales, casi los mismos, fotografías, casi el mismo texto, casi todo, dice, tenemos la misma similitud, la misma similitud en la escritura. ¿A qué dice que lo regaló? Ian Meyer, el que hizo la película de la cristiana. A mí me lo que tiene es que muestro sin compromiso. Son fotografías. Fotografías de la cristiada. De todo, de todos juntos, de todo. Es que alguien ve fotografías, alguien dice, oye, no tienes esta fotografía, si la ven ahí, entonces la traigo grande y se la traigo. Y tengo también de caballos famosos, aquí de San Miguel. Además tengo el letrero allá colgado. Vamos, ahí tiene todas las fotos bonitas. Y ahí tengo, me he dicho, 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 me he dicho. Hay todo, José Vital. De muchas cosas triste. Estamos viendo lo que es Jesús Marcos. Tú no lo conociste. Ni te acuerdas. Jesús Marcos era el sobrino de la Alma-Var de la Cía. Él era mi cabrón, aquí todo. Todo el mundo decidió, y lo mataron ahí adentro, por culpa de la mujer y se lo mató en esa mujer y estos borrachos derrotan las ruedas de la mujer y ahora este es Jesús Marcos Jesús Marcos Jesús Marcos Aquí lo están viendo en vivo mucha gente No, pues todo morintas nos quedan son muy antiguas estas cartas una si y otra no hay un espectante que estaban haciendo esta tienda que estaban haciendo la sanarquera esta es de la hacienda de la hacienda de los ranchos allá por mi vida que era era del charro del charro negro el papá de Jorge Eremé y 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 como podemos ver aquí ya hay muchísima gente cuando dije casi no había nada de gente y otra ya está bien llena la plaza y 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